Sé que es muy pretencioso decir esto por mi parte, pero diría que después del bache de 2020, 2021 se ha convertido en el año en el que todos los planetas se han alineado y tenemos uno de los mejores años de la historia que recuerdo para el anime. Ya hice un vídeo la temporada pasada hablando de la locura que había sido la temporada de invierno en cuanto a series titánicas. Nunca mejor dicho vaya con Shingeki no Kyojin de Final Season, Wonder Egg Priority, la segunda parte de Jutsu Kaisen y Musoku Tensei. Difícil, muy difícil veía que esta temporada de primavera pudiera hacerle siquiera sombra a esta última, pero es que quizá la haya superado incluso. No porque se hayan estrenado series más potentes que las anteriormente nombradas, pero sí por la increíble variedad que ha habido juntándose por encima de la decena, animes con premisas e historias dispares entre sí, pero súper interesantes en cada uno de sus campos. Y normalmente nunca hago un vídeo cuando acabo una temporada porque de los animes que empiezo me quedo con 4 o 5 con suerte y de esos 4 o 5 llego al final final de 2, porque dichas series se pierden por el camino y pierden mi interés, pero no es el caso de esta temporada. Sí, he dropeado muchas series, muchísimas, pero son 7, 7, las que he seguido hasta el final y hay otras muchas que en lo personal no me han acabado gustando su desarrollo o no me han acabado enganchando por el tipo de serie que es, pero que han sido maravillosas. Al menos por lo que he escuchado. Dos de esos ejemplos son Bibi o 86, dos series del género de ciencia ficción del cual no soy excesivamente fan, pero que han atrapado semana a semana a sus fans. Bibi con el escritor de Red Zero a sus espaldas y con Wit Studio regalándonos una producción de este calibre, dejándonos con la boca abierta capítulo tras capítulo. Y de 86 sé poco más que la banda sonora era de Hiroyuki Sawano y lo que pude ver en sus primeros capítulos, pero por lo que he ido leyendo y escuchando se ha convertido en otro titán de serie con el paso de los capítulos y una gozada para los amantes de la ciencia ficción bélica. Luego hay otras muchas que también he dejado por el camino pero sin motivo aparente, series que habría continuado sí o sí, pero que por el volumen tan brutal de series de esta temporada me he visto obligado a filtrar por falta de tiempo. Marred, por ejemplo, empezó con uno de los mejores primeros capítulos que he visto nunca en un anime, pero con el paso de los capítulos perdió bastante la frescura, al igual que por ejemplo Masiro no Oto, el anime musical de Simansen, que en sus primeros capítulos me maravilló. No solo por las interpretaciones musicales que eran increíbles de un instrumento que ni siquiera nunca me ha llamado la atención, sino también por su trama donde un adolescente perdía el rumbo de su vida y su sonido con esta y divagaba por las calles de Tokio hasta encontrarse con alguien que, aunque en situaciones muy pero que muy distintas, recorría un camino parecido y ambos se podían entender simplemente estando el uno cerca del otro. El problema es que como dije antes siento que perdió bastante también la frescura al devolver a este adolescente a un instituto e iniciar un club de Simasen, convirtiéndolo así en el anime típico escolar con la típica estructura de competición y superación. Pero bueno, las interpretaciones seguían siendo increíbles al menos, pero no lo suficiente para que continuara la obra hasta el final. Sentouin Haken Shimasu fue de las primeras obras del escritor de Konosuba y pese a que no me parecía tan brillante como esta última, tenía sus picos y situaciones hilarantes y podías apreciar el caldo de cultivo de Konosuba a cada paso que daba. Y por último, Hiejiro era la maldita salsa rosa de la temporada. Un accidente, una cosa horrible pero que no podías dejar de ver. Era el sálvame de la temporada al contar la historia de un adolescente que divagaba por las calles de Tokio ofreciendo su cuerpo a cualquier hombre que se cruzara en su camino con tal de ofrecerle un techo sobre el que cobijarse. El anime era horrible desde el primer capítulo, pero mientras yo os dijera que no me lo pasaba increíblemente bien comentando cada girito de guión, cada triángulo amoroso, cada comentario fuera de lugar o situación incómoda que había entre cada uno de los personajes con vosotros en el chat de Twitch. También ha sido el anime que más he tardado en dropear y sobre el capítulo 9 dije basta porque curiosamente conforme más dejaba el saseo de lado y más se centraba en desarrollar sus personajes, más me daba cuenta que estos no me importaban lo más mínimo. Y antes de empezar con los 7 animes que he seguido hasta el final de esta temporada, quiero recordar algunos que yo pasé por alto pero que también han tenido su hueco en esta temporada y en el corazoncito de muchos de vosotros. Animes como La Vuelta de Saman King, Nagatoro-san para los monogatari fans, Sayonara Watashi no Kramer del autor de Shigatsu wa Kimi no Uso que la verdad ha resultado ser bastante mediocre, al menos en cuanto a la adaptación en el anime se refiere. La segunda temporada de las maravillosas idols muertas de Zombieland Saga y Nomad para aquellos que se quedaron con más ganas de Megalobox también han tenido su hueco esta temporada y es que lo he dicho, se dice pronto, pero solo con estas series que estoy teniendo en cuenta de esta temporada son 18 animes, 18. Nah, de verdad, esta temporada no tiene ningún sentido, de verdad, no lo tiene. Y ahora sí que sí, empecemos con la salsa. Para quitarla de medio rápidamente, evidentemente la quinta temporada de Boku no Hero Academia ha sido uno de los animes que he visto sin falta semana a semana. Una primera parte de la temporada, también os digo, horrible, como ya hemos comentado en las reviews semanales, con uno de los arcos más ha desilusionado a todos los fans de la serie, pero bueno, sigue siendo Boku no Hero y por lo que se rumorea, este arco ha sido de alguna manera el precio a pagar para disfrutar de lo que tenemos esta temporada por delante. Fumetsu no Anata e o To Your Eternity ha sido sin duda el dramón de la temporada. De Yoshitoki Oima, autora de Koen o Katachi o Asylum Boys en inglés, hemos estado sufriendo semana a semana con las desgracias sin parangón de los protagonistas de esta serie y lo que nos queda. Una historia durísima y preciosa, a la vez, que nos va mostrando el valor y la fragilidad de la vida humana desde los ojos de un ente inmortal que aprende y adopta la forma de aquello que despierta sus emociones más fuertes, como principalmente el dolor. La adaptación no está siendo increíble por parte de Brains Base, pero sí cumple de sobra con lo que requiere la obra y el director creo que sabe manejar muy bien los momentos que más hondo calan al espectador. Eso junto a la banda sonora, que sin duda para mí es de lo mejor de la adaptación, pues da pie a un anime que semana a semana nos ha ido apuñalando poquito a poco el corazón cada vez más. Shadow House ha sido raro, extravagante, tétrico, un slice of life. No sabría deciros, pero sin duda ha sido una obra que me ha mantenido pegado a la pantalla cada episodio. Por una parte, por la brillante producción de Cloverworks, que después de animar la maravillosa Wonder Egg Priority la temporada pasada, creo que con Shadow House no se queda atrás. Bien es cierto que Shadow House no es una historia llena de acción o de escenas que pudieran llamar tanto la atención para ser publicadas en 20.000 cuentas de Sakuga en Twitter, pero el nivel de detalle en los dibujos, fondos, animación y música ha estado más que por encima de la media a la que estamos acostumbrados en una emisión semanal. Comprendo que no haya sido un anime también para todo el mundo y que muchos o ni la hayáis empezado o la hayáis dropeado los pocos capítulos por el ritmo tan pausado que tiene la obra. Pero los que hayáis seguido adelante estaréis de acuerdo conmigo en que hemos quedado prendados de esta atmósfera y queremos seguir conociendo paso a paso los miles y miles de secretos que esa casa de sombras oculta. Secretos que hasta ahora se multiplican más a cada capítulo haciendo de la obra cada vez algo más oscuro más que resolverse y aclararse. Hablando de ritmos pausados, otra serie que sé que no es para nada para todo el mundo ni muchísimo menos, Super Cap. Mi Kimo-chi de la temporada, el anime perfecto para rellenar el hueco que dejó Yuru Camp hace poco con su segunda temporada. Un anime que va de absolutamente nada. No hay tramas complicadas, ni dramas, ni metas, ni nada en verdad. ¿Qué te aporta esto entonces, Silu? Os preguntaréis. Pues una paz en mi alma inmensa al presenciar cómo la protagonista recorre las calles de su ciudad con la cab a ritmo de una pieza clásica de piano. Aquello que le ha permitido no solo poder ir allá donde quiera, sino también el haber encontrado un hobby, una pasión, algo por lo que ilusionarse por una vez y que su vida cobre color. Al igual que poder conectar por primera vez por esta pasión con otra gente que también la comparta y hacer amigos. Hablando de amigos, ¿qué tal? Cinco chicos a cual más extravagante que el anterior para formar un club de detectives guapísimos que resuelvan casos la más de complicados, algunos incluso relacionados con la seguridad nacional e internacional a ritmo de Monogatari para continuar con la temporada. Pues sí, Bison en Tandendai ha sido otro de mis amores de esta temporada. Una obra de Saft, escrita por el autor de Monogatari y con el mismo director de prácticamente toda la saga de Monogatari, es decir, Monogatari, pero siendo un harem inverso y dividiendo los arcos en casos a resolver en vez de personas con problemas de esquizofrenia. Si te gusta Monogatari vas a caer enamoradito de Bisonen y si nunca has visto Monogatari y te da una pereza absoluta por la cantidad de episodios y temporadas que tiene la misma, pues aquí tienes un pequeño tiento. No es lo mismo, pero te vas a poder hacer una idea y deleitarte con la maravillosamente artística producción de Saft y del director Akiyuki Simbo. Sí es cierto que hay algunos casos que son más interesantes que otros en cuanto a guión, pero bueno, lo mismo se puede decir en cuanto a Monogatari al dividirse en estos pequeños mini arcos dentro de la misma temporada. Por lo demás, para mí ha sido una experiencia magnífica en la cual simplemente reclinarme y disfrutar del bombardeo de arte cada semana. Y para terminar, mis dos grandes amores de la temporada. El primero, uno del cual no me esperaba gran cosa y de hecho me daba más mala espina que otra cosa. Efectivamente, hablo de Tokyo Revengers. Un anime con una premisa en la cual el protagonista es un treintañero que no ha hecho nada con su vida y que un día en las noticias ve que su primera y única novia del instituto se ha visto envuelta en un accidente de la mafia japonesa y ha muerto. Así pues, va a ver a su hermano que es policía y que está investigando en el caso en ese momento y jiji jaja choca a esos cinco y eso despierta algo que lo hace volver al pasado cuando aún era un adolescente y se veía involucrado en mayor o menor medida con estas pandillas de las cuales Adrián los toman, la mafia de Tokyo que más tarde acabaría con la vida de su novia. El objetivo entonces, evidentemente, cambiar el pasado para que eso no suceda y salvar a la damisela en apuros. Al leer la sinopsis y al ver los primeros capítulos me olía todo a mierda a un nivel increíble. Espero que hayáis pillado esa referencia. Y de hecho, si no hubiera sido porque había leído opiniones muy positivas del manga, seguramente no me habría tomado ni la molestia de empezar el anime. Y más cuando Lidl Films está detrás de la adaptación y a ver, no es mala mala, pero tampoco es buena. Cumple con absolutamente lo justo tanto en animación como en fondos como en el detalle de sus dibujos y para adelante. Y además si tenéis la desgracia de seguir el anime por Crunchyroll porque sois buenos chicos y queréis apoyar a la industria como yo, te comes una censura brutal al poner luces enormes y cortar escenas sin sentido alguno porque el símbolo de los Tomán se parece que no es al símbolo nazi. Así que con todos estos elementos para fracasar estrepitosamente en una serie de viajes en el tiempo, la verdad es que estoy dentrísimo de Tokyo Revengers. La trama me sigue pareciendo bastante absurda a niveles insospechados. Hay momentos en los que si me pregunto mínimamente la coherencia de la escena, tendría que cortarme un dedo para no darme cuenta de que no tiene ningún sentido. Y a Takemichi, por cierto, hay momentos y muchos en los que quiero reventarle la cara a puñetazos por lo inútil que puede llegar a ser. Y ya no hablo de que sea más o menos débil, hablo de que sabe, por ejemplo, en un momento de la serie, en el que hay una fecha en la que matan a uno de sus compañeros y tienen que evitarlo, pero como hace dos o tres días ya ha cambiado otra cosita, pues decide irse de festival y si pierde vista al chaval este, pues bueno, no me importa mucho y ni siquiera me acordaba de esta fecha. Es un puto imbécil. Pero Ilu ya verá hasta Takemichi en el futuro, bla bla bla, que me da igual, es tonto, hablo de lo que está haciendo ahora, es tontísimo. Y de ahí no me sacáis, lo siento mucho, pero bueno, quitando todo esto, joder, la verdad es que la serie, por muy absurda que sea, sabe mantenerte pegado a la pantalla, crear a los personajes y empatizar con ellos al punto de que rezas a cada segundo que no les pase nada malo. Aparte que, aunque vengamos del futuro, hay muchos detalles en lo que pasó en el pasado que no conocemos y que al vivirlos de primera mano solo nos da un despliegue maravilloso de plot twist y cliffhangers, que lo único que quieres hacer es ver el siguiente capítulo. Así que muy bien, la verdad. Y por último, mi anime de la temporada, y que no sea el anime del año en mi lista particular. Un anime que ni quería empezar el primer capítulo porque pintaba a una comedia episodica de furro subiéndose a un taxi y haciendo sus chistes de humor caca culo pedo pis de turno, pero que de un momento a otro pasa a ser un thriller magnífico donde cada plano, cada frase y cada acción en todos y cada uno de los capítulos tienen un porqué. Un porqué que traza un entramado perfectamente orquestado de todos y cada uno de sus personajes. Todos tienen un motivo para hacer lo que hacen, para ser como son, para decir lo que dicen y para actuar como actúan. Ottax y es, y voy a llegar así de lejos con esta valoración, una masterclass de storytelling. Una lección de cómo contar una historia y tener en cuenta todos los elementos de la serie para hacerlo sin que nada quede en el aire con, además, unos personajes increíblemente memorables y carismáticos. Si tengo que decantarme por un anime de esta temporada tan increíble y tan variada y mojarme por un anime que me parezca redondo en absolutamente todos los capítulos y en absolutamente todos los sentidos, diría Ottaxi, haced un favor y si no lo habéis hecho ya, ved Ottaxi. Y con esto y un bizcocho doy por finalizada la recopilación de una o la mejor temporada de anime de los últimos años, cerrando bocas y demostrando que la frase de el anime ya no es lo que era no tiene ningún sentido y el que no lo vea es que no está prestando ni un mínimo de atención a lo que está sucediendo hoy por hoy. Gracias por escucharme.